¡Suscríbete! 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 Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café Fue en un café, donde yo la dejé Fue en un café, donde la abandoné Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, y no quise escuchar Fue en un café